Bendito eres Señor Jesús y alabamos a Dios por la oportunidad que Él nos da como familia de alabarle, bendecirle, glorificarle, de adorar su nombre. Bendito eres Jesús. Y en este momento quiero invitarte a ti a que prepares tu corazón para presentarnos, encomendarnos a Dios, para que sea Él quien nos ayude a continuar sirviéndole hasta el infinito y más allá. Así como dijimos al inicio, quizás en broma, pero es una realidad de todos los cristianos, servir hasta el final. Entonces invocamos la presencia del Espíritu Santo, quien debe de llenarnos para nosotros poder continuar como debemos de servirle a Dios. Bendito Dios. Bendito Jesús. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Bendito Dios. Bendito Dios. Toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Bendito eres, señores. Que alabamos Espíritu Santo y adoramos Reconocemos Espíritu Dios Que tú eres la fuerza que nos mueve a seguir a Jesucristo Reconocemos Espíritu Santo Que sin ti no podemos caminar No podemos respirar No podemos vivir Espíritu Santo tú que eres Señor y dador de vida Desciende sobre nosotros y sobre quienes nos escuchan en este momento Desciende sobre el bebé de Julia María Desciende sobre cada enfermo en este momento Espíritu Santo Espíritu Santo ven a traer sanidad Ven a traer paz Ven a traer reconciliación Ven a traer fe Espíritu Santo Esa persona que están escuchando que hoy necesita un empuje de fe Ven y empújalos en la fe Espíritu de Dios Espíritu de Dios que tienen dolores de cabeza, fiebre, virus, enfermedades Sánalos en este momento Espíritu Santo Tú eres santo, tú eres glorioso Te alabamos, te adoramos Con gloria, alabanza, alabanza, alabanza Bendito eres Jesús Glorioso, gloria, alabanza, alabanza, alabanza Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Palabras de vida que alegran al corazón Con música, entrevista, testimonio y oración Contenido positivo, constructivo y divertido Esto es pa' los grandes, también pa' los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos al Giroscopio 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 Giroscopio